Bueno, pues en otras cosas, se había dicho que ya existía reconciliación entre Merle Uribe y su hijo, su hijo Héctor. Recordemos este asunto que los ha llevado a los juzgados por la violencia física y que él, pues, ahora sí que detonó en contra de ella. Regresaron a los juzgados y esto que es lo que exige su mamá, es decir, Merle Uribe, tras esta denuncia de maltrato físico. Aunque hace poco menos de un año, Merle Uribe confesó que había perdonado a su hijo Héctor Tapia por el supuesto maltrato físico y psicológico que recibió de su parte, la demanda continúa activa y es el joven quien, a su salida de los juzgados de control, desconoce la razón por la que la actriz decidió continuar con el proceso. Pues hasta donde yo sabía, ella ya quería acabar con esto, pero pues no sé cómo vaya a quedar, no sé, o sea, no sé. No sé más bien cómo está el rollo, porque según esto, ella ya quería que todo se acabara, pero pues según los abogados y el MP sigue o que ella, o que dicen que ella sigue queriendo que siga, entonces pues no sé. Héctor también recordó cómo fue que empezó a limar asperezas con su mamá hace unos meses, situación que actualmente solo queda en el recuerdo. Ella me empezó a hablar, después ya sé que se fue a los cabos según esto y todo el rollo, ella me buscó porque pensó que tenía COVID, entonces me dijo que no quería morirse así, enojada, ¿no? Me mandó mensaje con mi hermano y ya entonces ella me habló y todo el rollo y pues ya pues digamos que quedamos bien y digo, no hablamos mucho la verdad, porque ahora sí que hay que mantener sana distancia hasta por teléfono, ¿no? Porque no quiero que se vaya a enojar por algo o así. Por su parte, los abogados de Merle Uribe afirmaron que el hijo de la actriz tenía una orden de aprehensión que ya le fue retirada. La audiencia al día de hoy se difirió. ¿Por qué intención? Recordarán que hubo una orden de aprehensión contra Héctor, toda vez que no se había presentado a la audiencia de forma injustificada y por eso en una audiencia privada se solicitó la orden de aprehensión en contra suya. Al presentarse él de forma voluntaria se suspende esta orden de aprehensión, porque toda vez que la finalidad de esta orden es que se reconduzca el proceso. Además indicó que en el proceso legal buscan que Héctor Tapia pague a Merle Uribe una reparación de daños por más de 111 mil pesos, sin que exista ningún interés de por medio para que pise la cárcel. Va a ser una propuesta, una contrapropuesta y sobre eso llegar a una negociación y eso pondría fin al proceso penal. Otra de las inquietudes de nuestra representada es que se haga una disculpa pública por parte de Héctor. La intención de Merle no es el ver a su hijo en prisión. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Y acabo de hablar con Merle Uribe y me dice que aparte de que acaba de regresar a su casa porque ya recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID, que los abogados de Héctor le han pedido que retire esta denuncia, pero que no lo piensa hacer porque si ella lo hiciera quedaría como una mentirosa. Y la violencia que él ejerció contra ella existió y que pues quitarla sería quedar pues sí, como si hubiera ella mentido y que eso no. Y tan sintió miedo y sigue sintiendo miedo que por eso pues ya saben que se fue a vivir fuera de la Ciudad de México. No tengo el permiso de ella para decir dónde está radicando, pero se rentó una casita, se llevó a sus perros y se llevó nada más con lo que le cupo en la maleta porque ya era tanto, tanto su miedo de que él le fuera pues a pegar o a matar incluso, que pues se está viviendo ya desde hace dos años muy lejos de sus dos hijos, pero especialmente de Héctor. ¿Y sigue lo mismo que nada más quiere una disculpa pública y una indemnización? Pues la disculpa pública, la indemnización no, no, pues yo creo que ha de ser ya también una tasa que han fijado los abogados, pero ella no me habló de dinero, pero sí la disculpa pública. Es lo que explicaban de reparación del daño, que hacen el estimado de cuántas terapias necesita, qué es lo que necesita después de lo que vivió y entonces por eso se le dio el dinero. Que ya, gracias Tefi, lo entendimos. ¿Y con su otro hijo se lleva bien? ¿Con Frank? Pues ya sabes que uno salió peor que el otro. Ahora sí que ovejas descarriadas, ovejas descarriadas. Pobre Merle, le mandamos un saludo a él. Así es. Seguimos familia, esto es Sale el Sol.